Fuerza Ay, Cholita, Jochalita, ojalá tengas mucha suerte ¿Quién te ha dicho que te conté que no agua todavía? Ay, Cholita, Jochalita, ojalá tengas mucha suerte ¿Quién te ha dicho que te conté que no agua todavía? Baila, baila, baila Señor, préndeme en cano Con su querida esposa ¡Aca es palacito! ¡Ahora sí! ¡Probido quedarte atrás, Cholita! No da pobre ni vinilo Ni casa yo, ni mamayo Cachas de manaya, tonayo Ay, que vida es la que llevo No da pobre ni vinilo Ni casa yo, ni mamayo Cachas de manaya, tonayo Ay, que vida es la que llevo Ay, que vida es la que llevo Ay, 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 compadre Para la bonita Y su señor esposo Y a todos Y nuestra padrina A las cochanitas ¡Fuerza, papi chulo! Para ti, Petra Y la familia, trabe A la vaca, pala, Cholito ¡Fuerza, papi chulo! ¡Fuerza, papi chulo! ¡Fuerza, papi chulo! CC por Antarctica Films Argentina